Muy buenas amigos gamers, estamos con el juego Fraggers, el juego que ha sido seguido por Hopfrock para que lo probemos Ya hemos avanzado bastante, ya tenemos varias islas y la verdad es que tenemos las cosas bastante cardaitas porque tenemos bastantes cosillas por hacer y entre otras cosas Conseguí el otro día el tema de la espada que ya tenemos espaditas, tenemos palitas para poder que habíamos sembrado nuestros primeros, creo que nuestra primera siembra nos la habíamos hecho por aquí A veces consigo quitar, ah también habíamos empezado a hacer el tema del camino para ver si poniendo el camino no se nos crecía tanta porquería Bueno, porquería no son recursos pero daros cuenta que si constantemente hay que para coger un recurso hay que estar Trillando digamos, o quitando el contenido de los mismos Por ejemplo los árboles, me refiero a cosas tan sencillas como árboles interponiéndose nuestro camino y cosas así Y a veces lo que necesitamos es coger algo y quitarse el problema Bueno, esto es de pinpollo de árboles que es, ah vale, 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 vale Ah, pues no sabía yo que se podía hacer eso A ver, ¿cuántos puedes fabricar? Pues fábricame dos pinpollos de árboles Bueno, vamos a ver, ya estamos aquí de noche Recordad que también teníamos la posibilidad de hacer lo siguiente Yo metí en el inventario esto, que son lucecitas, las podemos poner aquí, a daros cuenta Y ya esta isla, por ejemplo, se podría ver un poco más Ahí está, ponemos una en varios lados Ahí está Y por ejemplo la de la Haddad, podríamos también poner alguna aquí Otra por aquí, si no me mata el deadline Que no para de atacarme, vamos a matarlo Para eso tenemos nuestra espadita nueva Estos bichos no estoy seguro de lo que hacen Pero en principio solamente dice lo de te amamos Pero no estoy muy convencido de que si le haces algo no terminen atacándote Con lo cual me quedo un poco así A expensa de no atacarlo yo Por si acaso Más que nada no por otra cosa Bueno, el tema está en que vamos a crear Vamos a crear unas cosillas aquí Y vamos a sembrar Los dos o tres que haya creado No sé cuánto he creado Tengo más, ¿no? Tengo uno más Vamos a picar aquí Debía de haberlo puesto alrededor Porque daros cuenta que esto Hace que las cosas crezcan antes Y yo la he cagado Y no lo he hecho así Pero bueno Semillas de algodón Semillas de calabaza que no tenemos Semillas de pimiento que no tenemos Y lo más que tenemos por ahora es trigo Que eso sí podríamos Crear unas cuantas Y ya ir poniéndolas más aquí alrededor Por esa parte Vamos bien Entonces Ya estoy casi a punto De subir a nivel 20 Lo cual me ayudará Probablemente a tener otra habilidad Y sobre esa habilidad Pues ya vamos creando cosas nuevas Otra cosa que tenemos que estar muy pendientes Es el tema de Seguir creando lingotes de oro Todos los que podamos Para crear monedas Y así comprar más islas Por cierto Me gustaría A añadir más caminos Creo que voy a tener que comprar bastante más caminos Porque es que verdaderamente es un incordio Tener que estar A ver Es un incordio tener que estar Comunicándome de isla en isla Sin Posibilidad de Ahí hay algo ¿Ves? Ahí había algo Bueno No podemos colocar más Porque no tenemos más Tan simple como es Vamos a ir creando caminos Entre un punto y otro Por cierto ¿Dónde está? ¿Está detrás o qué? Ahí detrás Vale Vamos a Crear Huequecitos Mira, mira lo que nos está saliendo Qué bien Voy a crear unos cuantos extras Por si acaso Sí Necesitamos bastante extra en realidad Vale Vamos a sembrar primero Los que están Cercanos Ya sabéis que si mantenéis el botón pulsado Te siembra automáticamente Con lo cual Os ahorráis El tener que estar atento a eso Vaya ¿Están cayendo los rayos muy cerca o cosa mía? Vamos a ver ¿Cuántos hay? ¿Cuántos cacharritos de esos hay? Vale A comer Tenemos que comer algo O si no No da Entonces eso quiere decir que puedo sembrar Pero por ejemplo no me ha dado frutos Voy a dejar que estos crezcan A ver qué tal va la cosa Daros cuenta que el que estaba cerca del El aspersor Ha crecido antes que el resto Esa es una de las cosas que tenemos que tener en cuenta Vamos a ir creando caminos Que es importante Crear bastantes caminos No sé Voy a crear 30 Porque en realidad no Bueno 30 no 40 Vamos a crear 40 Y así vamos Podiendo hacer todo el camino que podamos Esto es la monedita Y aquí hay ya un montón de porquería Que hay que ir Quitando Hay que me estoy cargando el pollo Los pollos como siempre me tienen que hacer por medio Pues nada Pollo fuera Ya no se mete más por medio Me metenía hasta el pollo Por no decir Otra cosa Bueno Hay pollos Me parece a mí que los pollos se están multiplicando en una plaga Es tremendo la cantidad de pollos que están saliendo Bueno Orito Esto es lo que es interesante Porque últimamente Da la impresión de que se le gasta la energía antes que Ahora Tenemos nivel 20 Tenemos una nueva habilidad Vamos de todas maneras a coger el oro Que nos hace falta Y daros cuenta que ya podemos ir por los caminos Y ir creando los caminos Porque es que si no nos hacemos los caminos Vamos a estar más tiempo minando O picando Que cogiendo los materiales Que ya tenemos A los que tenemos que ir por ellos Os cuento la cantidad de cositas que van saliendo Aún no Habiéndolos sembrado tú Bueno Tenemos Mira como aquí Lo bien que viene Lo de los caminos Vamos a por A por las calles Se hayan hecho Creo que se han hecho la totalidad Los 40 Vaya con Aquí Ahí no me No No funcionaba bien Además No hace falta hacer dos caminos Con hacer uno Aunque el puente sea doble Con hacer un caminito Ya yo creo que va Sobrante Vaya Bueno Para allá arriba Podría hacer uno Para Para que vaya Hacia el sitio Fuera esto Vale Nos queda este puntito Ahí Perfecto Me molesta Con que vamos a poner aquí Esto Muy bien Ya tenemos un acceso Hacia un punto Hacia otro Aquí vamos a hacer lo mismo Para que no se nos ponga Vamos a poner un caminito Entre estos puntos Bien Vamos a ver Tengo por ahí De molasa Que podía ir gastando Y tengo alguna cosa Que no Ah Bueno Perfecto Vamos a poner Las últimas Las últimas partes Del camino Bueno Por lo menos Estas partes del camino Que creo yo Que son imprescindibles Una que no lleva hasta aquí Yo creo que por ahora Vamos bien Pero de todas maneras Voy a ir dejando Haciéndose Por lo menos Otras ventas Listo Por aquí Vamos bien Lo único que Tendríamos que unir Un poquito El tema de Aquí Porque aquí Normalmente hay pescado Y normalmente Una de las cosas Más Guasa que tiene Es que siempre Se nos está Metiendo hierba Se nos está metiendo Maderas No Aquí no sale de todo Con lo cual Si ponemos Un caminito Vaya Ya no tengo Vale Vaya Es difícil Colocarlo Alguna vez Ahora Correcto Listo Mira lo que Tenemos por aquí Está muy muy bien Vamos a darle A la E A la E A la E Aquí Y quitamos Todos los letreritos Esto que son Un montón De letreros Pesados Perfecto Y todo lo que Es el pescado Para hacerse Todo lo que Tenga No será mucho Pero Vale Fabica las moneditas Que tenga Y Hazme los lingotes Que pueda Muy bien Vamos por 308 monedas Lo cual nos implica Que vamos Ya progresando Bastante rápido En el sentido De que 300 y pico 420 Me parece Que era la siguiente Isla No estoy seguro Por tanto Vamos a llegar A los 400 Si puede ser De moneda Y daros cuenta La movilidad Que tenemos Ahora Sin trompezarnos Constantemente Con porquería Vuelvo a decir No es porquería Simplemente Es el tema De que te puedas mover Son recursos Ya lo sabemos Pero Los recursos También No tienen Por qué Estorbar Pueden estar En otros lados Puestos Bueno Por aquí Tenemos una lista Que ya sabéis Que le tiene que dar La sombra Y vamos a ver Esta zona Que es más o menos Tranquila Aquí nos vamos A poner la habilidad Ey Y a día Llevo pronto Lo de tranquilo Oh Que bien Estar Todo aquí abajo Pero daros cuenta Que pone árboles Pero no sabes tú Si van a salir Con frutos O van a salir Sin frutos Por tanto Yo no sé Hasta qué punto Sembrar Lo que serían Los narajos Si por lo menos Los narajos Siempre te dicen frutos Dices tú Los siembro Y me van a dar frutos Siempre Pues vale la pena Sembrarlo Pero así no estoy Yo muy convencido De que valga la pena Pero bueno Tú sabes Esto también Si tenéis Las semillas Antes de Antes de Desenterrarlo Pues no se os seca La tierra Y no Ay ya le he dado Otra vez le he dado Casi en las mulas Esto es por poner Las siembras Tan cerca Que no os quiero Que se enfaden Porque no vaya a hacer Que Mire como se pone Tengo una llorona Vamos a ver Yo creé harina Tenemos harina Si tenemos harina Tenemos harina No sé qué cantidad Me hará falta Pero en breve Estaremos haciendo par Bueno Vamos a hacer Objetivo Y vamos a mirar Qué posibilidades O qué habilidades Nos conviene Bueno Tenemos Un montón Pero vamos a fijarnos Solamente En las que estén Más cerquitas De De los laterales Automatización Física Que nos dejaba ver Plantas de energía Destines Que nos dejaba Botas y guantes Que no sé Qué implicaría Botas y guantes Economía Que es lo que hace Gana 40 monedas Instantáneamente No sé Es que No soy muy partidario De esa mamá rasa De ganar monedas Se pueden ganar picando Que tampoco es que Desbloquea Mesa de inscripción ¿Para qué narices Necesitamos una mesa de inscripción? Desbloquea Hoyas para alquimia Pergaminos Desbloquea Los pergaminos Para novatos Pergaminos Para expertos Voracidad Bueno Este Mira Uno de los grandes problemas Que estamos teniendo Es que el personaje Cada vez pide más comida O creo O me da la impresión De que la gasta más rápido Entonces Esta gana un 20% Más de energía Al comer Por tanto Probablemente No necesita comer tanto O le dure más tiempo La energía Una vez dos Por tanto La vamos a poner Es Como creo que no es De la menos De la más importante Y a la vez De la Que menos se le da esa cuenta Pues lo vamos a hacer Así Bueno 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 Esto que Estoy exhausto Cada 5 segundos Pide papá Pues no coma tanto Tío Bueno Tenemos que poner la carne Porque no Me acabo de dar cuenta Uh Como está esto Es terreno Hay que hacerle un camino Pero ya A ver Vamos a ir Quitando Porquería Oh dios Eso suena Como bicho Mucho cuidado Que dentro Nos vamos a tener Que enfrentar A un bicho Zonaba A bichejo Bueno Bueno Vamos a ver Vale Genial Vamos Aquí Necesito hacer más Necesito Un más Vale Más o menos Por aquí Ya Ya no está Ya hemos abierto Otro camino Que está muy bien Pero claro Necesitaríamos hacer Alguno más Para unir Este camino También Cuidado Ponernos esto Por si acaso Y vamos viendo Por ahí Moneditas Creando Las copuedas Bueno Ya estamos Subiendo El nivel de moneda Donde está el piso Porque yo Me da la impresión De que De que había un monstruo Pero no lo veo A lo mejor Me Y ese ruido De picar Y ese ruido De picar ¿Quién es? Tío Fue una picando Será Ah la isla Verdad Teníamos Tenemos las islas nuevas Por tanto Necesitamos crear Fabricar Dentes Pero ya Uh Tengo que coger madera Por tanto Voy a coger Y hacer una cosa Dame un segundo Voy a Voy a coger Y voy a sacar Toda la madera Que pueda ¿Vale? Y mientras tanto Se van haciendo Las caseritas Aunque ahora nos vemos Bien Vamos a continuar Con Con el tema Ya he Ya he Cogido Y he puesto Un poco de camino Por aquí ¿Vale? Hasta esta otra isla Que teníamos por aquí Abierta Le he puesto Esto sin que Deje lo puesto No se si quitarlo Porque la verdad Es que me estorba Pero ya veremos La verdad Es que me estorba Bastante Lo voy a quitar Y si podemos Ya aquí Cogeremos Mira Vamos a hacer una cosa Como es un adorno Vamos a hacer Una cosilla aquí Le pone Porque hay que ponerle Suelo Por lo visto Hay que ponerle suelo Para poder colocarlo Colocamos Y ponemos El asiento aquí Es que hace Es que Pone siempre Donde le da la gana No se como Mira ¿Ves como lo pone Donde le da la gana? Vamos a ver Algún día Atinaré Nada Que no lo quiero Estorbando Que no No lo quiero Estorbando A ver si Si lo puedo colocar aquí Es el 6 Ahí Si Esto es la menos Vamos a comer Carne Que tengo Un poco de carne Cocinada Y vamos a Poner Esta pieza De aquí Y quitar Esta de aquí Bueno Si no No lo podemos Quitar Pero no lo quita Ah Si Si no lo podíamos Quitar No lo quitábamos Y ya está Bueno Vamos a unir Esto por ejemplo Aquí En vez de tener Que ir por aquí Abajo Que es un fastidio Pero en realidad Tampoco es que fuese Muy Muy Raro Pero bueno Podríamos quitar Esta piecita Ahí Y hacer que el camino Viniere por aquí Bueno ya tenemos Un camino de entrada Hacia ese mundo Otro camino Por este lado Ya ha subido De nivel Por tanto Podemos aumentar Algunas de las características Vamos a darle A Habilidades Y ahora también Os voy a enseñar Donde estaba sonando El ruido Ese raro Porque es otra isla De las que he abierto Que no me había dado cuenta Inscripción Bueno Lo de la inscripción No tengo ni idea De lo que es No 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 Espérate Primero quiero ver Teología Toda la Toda la roca Proven carbón Tampoco es que me quede Sin carbón Saqueo Los enemigos que derrota Proven monedas Muy bien Pero tampoco Es que me Bueno Eso si Si por ejemplo Te cargas Los slimes Te darían monedas Es interesante A ver A ver A ver Esta Porque te ayuda A llegar Antes A ganar dinero Vale Tenemos 428 Creo que Había que A ver Había que Mmm Tener unos 420 Una cosa así Para una nueva isla Pero vamos primero A comprobar Un par de cosillas Esto por ejemplo Me haría falta Cerrar bien el camino Esta la voy a cerrar doble Porque esta Me resulta un poco Fastidiosa Que se cierre Ahí Porque casi Casi el camino Que más utilizo Estos son los dos o tres caminos Que más utilizo Y estos los quiero libres Aquí por ejemplo He hecho esto Le he quitado La La Antorcita que había aquí Y Porque quería poner camino No quería Que me lo quitase Uh Ha soltado un montón de cosas Hostia Que no me da tanto Como me debería de dar He cerrado la ventana Porque Estaba Mira 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 Por ahí hay un bicho Y no sé si es cerca Porque esta había sonado Muy cerca Mira lo que saca Que barbaridad Que bueno saqueo Juego ha sido una lesión Buenísima A todo esto Vamos a A ver si tenemos Algo de pescado Para poner al cocinar Algo de carne Si es que tengo algo Vale perfecto Y ahora Estos Moneditas Si puede ser Más Si tengo algo de oro Bueno Una de las cosas Que no habíamos hecho Hasta ahora es Ahí Tenemos La isla de arriba Que por cierto No tengo una unión Pero ahora La haremos No nos preocupemos De 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 lo que sería La Lo que sería Esta isla Porque realmente No Hasta ahora No tenemos Suficientes cosas Hostia Con saqueo Que bueno es Yo estaba tardando En coger Y utilizar eso Es que hay un montón De line En realidad Es buenísimo Bueno Mira, mira, mira Quien está bugueado Ay, ay Que no está bugueado Ay, que no está bugueado Ay, que Ahora si está bugueado Que bueno Se ha bugueado Me he puesto aquí Y se ha bugueado No podía ni subir Ni baja Sabía yo Que ese Ese último Estaba cerca El otro Que sonaba Antes Antes de que yo Dice que iba a ponerme A cortar madera Era este Aquí estaba El bicho Daros cuenta Que tenemos Esta isla Que todavía No tiene unión Directa Por aquí Y la verdad Que está bastante lejos Que podíamos Hacerle una unión Y la otra isla Que Que estaba aquí Que ni siquiera Tiene unión Vamos Que esta ni siquiera Llega a estar unida Al resto Pero vamos a coger Y ahora mismo Vamos a unirlo Construir Agrícola Puente Y vamos a crearle Un puente Directamente Desde aquí Ya sabéis Que me suele Gustar Hacer Dos puentes Pero No sé Si esta vez Voy a dejar Uno solo Vale He creado Una unión Para esta Que vamos A coger Y le vamos A hacer Vaya Muy bien Muy bien Con lo pesado Esto Que por cierto Esta isla Se llena De cosas En un segundo Es increíble Lo que se llena Vale Bien Entonces Creo que Para no perder Suelo Vamos a hacer Una cosa Para no perder Mucho Suelo Vamos a Poner En los huequecitos Esto Vamos a poner Lo voy a cerrar Así ¿Veis? Lo que Lo que quiero Lo que doy a entender Para que Cuando yo haga Por ejemplo Esto Pueda hacer Un camino Muy fácilmente Todo es cuestión De un poquito De organizarse Hay que Se me ha puesto Una flor Bueno Hay que ir Pidiendo Que se hagan más Me parece Que me hace falta Un montón De madera Para el tema De los caminos Pero desde luego Es muchísimo Más cómodo Daros cuenta Lo rápido Que ahora me muevo Entre un punto Y otro Si pudiese También unir De arriba Sería Buenísimo Vale Ahora Ahora hijo Que pesado eres De verdad Siempre pidiendo De comer A ver Vamos a unir Este caminito Y ya lo tenemos Hecho Vamos a Aquí yo Pollo O te quitas O no O no te puedo No puedo responder De mis acciones Bueno Pollo Adiós Bueno Se ha quitado Se ha quitado Se ha salvado Por eso Se ha salvado Por eso Ha sido Un buen Pollo Y se ha ido A la morcilla A otro lado Vaya 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 Adiós Pollo Se acabó Pollo Ya no me da malota ¿Dónde está tu sombrada? Aquí Bueno Tenemos Esto Ahí hay algo ¿No? Ah Había algo Muy bien Esta isla Es que se llena Cuanto le dejas Un poquito De maniobra Se llena De De tontería No sé Si hacer lo mismo Que en el otro caso Porque esta isla Es un poco Hija de su madre Y coger Y hacer El tema De Los puentes Pero Para eso No sé Si necesitaré Un poquito Más de madera Vamos a minar Perdón Vamos a talar Esto Ya de camino Que estamos aquí Vamos a coger Alguna Algún material ¿Qué más? Te podrá hacer Una Una Asa Que me quite Un poco El problema Hay que Picar Con un Cortar Albo Con un Con un Hay con un pico Un poco Raro Pero raro 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 Vale Vamos a ver Hasta aquí Podríamos Incluso Unir Este Ya sabéis Que me gusta Tener Variidad De caminos Mira Aquí por ejemplo Vamos a Hacer lo siguiente Puente Aquí un puente ¿Vale? Porque vamos a unir Esa parte Con esa parte Y esto Aquí arriba Que no me deja Ahora mismo No me deja ponerlo No sé si es que Por falta de De material O por otra cosa Pero Bueno como estamos aquí Vamos a poner Vaya Siempre igual Siempre igual Vale Parece ser que se equivoca más Cuando no tiene Cuando no tiene comida Y suena muy cerca Buena cerquita Ahora vamos a ir a visitar A cuanto podamos Al señor Al señor Este Esto vamos a ver Aquí no es ¿Dónde está nuestro enemigo? Aquí lo vamos a intentar Buguear ¡Ey! ¡Oh! ¡Qué nivel, Maribel! ¡Qué nivel! Me lo he cargado Sin necesidad De buguearlo Bueno Estamos hecho Unos profesionales Vamos a ver Necesitamos Toda la madera Que podamos Daros cuenta Que una de las mejores Cosas que tiene Yo no sé si el totem Estará abierto ahora Pero Cuando el totem Está abierto Cuando cogemos Supuestamente Recolectamos Vegetales Y cosas así Nos dan más Más nivel Otra vez A comer Hora de la papa Bueno Vamos a ver Dame monedita Bueno Tenemos Varias opciones Entre una Una de ellas La idea es Coger y Comprar Nuevas ¿Cómo es que no me atacaste el gran? Ay Comprar otra nueva isla Al pollo Se ha ido El pobre Al otro mundo Al meterse por medio No se hubiese metido No le ¡Eh! ¡Eh! Bueno Tenemos Posibilidad De unir Por cierto Aquí Está la cosa Un poquito Crispante Porque Me cierran los caminos ¿Qué me los cierran? Los propios Los propios recursos Me los cierran Vale Esto está muy bien Porque la verdad Es que está bastante competente Está en un buen lado Lo único que tengo que poner Alguna Alguna Antorchita más Para que se vea bien Y poco más La verdad es que está muy muy bien Vamos a Recoger Esto no me sirve para mucho Ahora mismo Yo era más que nada Por comida Pero Si no hay comida Aquí Era para más que nada Meter aquí Un poquito de Pescado Y un poquito de carne Para tener Siempre Una Reserva Y aquí Como de costumbre Moneditas Listo Bien Lo dicho Compramos nueva isla Nos vamos aquí Compramos tierra Vemos Que tenemos Vale Parecen ser que todas son caras Pues entonces me había ido confundido Y hay que Hacer más Mucho más Estas son de dos mil y pico Estas ya son Muy altas Entonces la siguiente Es de novecientos De novecientos sesenta O de ochocientos diez Por tanto no nos queda otra Que esperar un poquito más Con lo cual No nos queda Más Forma que Coge y hacer más cositas Y poquito a poco Ir Haciendo cosas nuevas Vamos a ver Aquí El pico caliente Habíamos dicho Que necesitaba un tipo de pimiento Que no teníamos Y la espada dorada Que necesitábamos Lingotes de oro Acero Y hilo Hilo tengo Acero no tengo Acero creo que necesito Tanto Esto como lo otro El acero Voy a mirarlo de todas maneras El acero No se si es aquí También se hace Si Necesito Unas cuantas de oro Por lo menos Para poder Hacer acero Y hacemos Nuestra espadita Buena Ey Con estas Nos podemos pañar Pero no quiere decir Que sea buena Mira todos los Slimes que me atacan Pollo Pollo Adiós Pollo Pollo Y este nos había pedido Hacer algo Pero no me acuerdo Ni lo que era Ah Mira Esto es una ¿Esto que es? Cabeza Venga ya A ver Corona Oreja ¿Esto que es? Hostia Pues la de la gafa Está molona Hostia Esto Cuerpo de pescadito Mochila Elegante Mochila Básica Pequeña Mediana Grande Y elegante Yo quiero la grande Alas No tenemos Mira lo que Como nos hemos puesto De Zulo Más Zulo Con Oso Hostia Pues un lado Donde cambiarte Bueno pues Hemos cambiado De forma Muy solo eso No sabía yo Que tuviese esa opción En el juego Vamos a ver si Vamos a picar Un poquito Necesitábamos oro Vale Mira Que de oro Hay detrás Aquí hay oro Algo me ha dado Algo me ha picado Me ha dado Hemos cogido Hemos cogido la experiencia De una adita Que no es tampoco Mucha Pero Sabéis que siempre Ayuda algo Y ya sabemos Y ya sabemos que Una de las principales Temas A la hora De tener que hacer puente Y todo eso Es tener madera Y me he ventilado Toda la que tenía Poquito a poco Vamos Reponiendo Y si hace falta Y si hace falta Yo cojo Me paro un momentito Y repongo más Que no hay problema Mira esto Tenéis que intentar Que esté todo el tiempo Encendido Porque contra más Tiempo encendido Más experiencia Ganáis Bueno Tenemos ya Posibilidad de hacer Largo de acero No Necesitamos Oro Lingotitos de oro Nueve lingotitos de oro Podemos hacer Y por tanto Ahora podemos hacer acero Y ya podríamos intentar Hacer otra cosa Esto Cama, trono, estatua Pero para que nadie Se escribió esto Y esto Display Un display Vale Pues perfecto Estos son pijotadas Estos son pijotadas Del juego Bueno Nuestro interés principal Ya que hemos llegado A esta isla Es ver Que narices Esto Tío Que duro está ¿No? Súper duro Y creo que gana Más experiencia Con esto Que con los otros Es impresionante Está durísimo Y esas islas Darán coco Bueno Perdón Esas palmeras Darán coco Bueno ¿Qué vamos a hacer aquí? Lo unimos con Creo que Lo mejor sería Unir Con el puente Ciertas zonas ¿No? Por ejemplo Aquí Esto vamos a unir Esta zona por aquí Vamos a unir Esta zona por aquí 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 Y aquí Y esto ¿Vale? Yo creo que Una por aquí Y ya Creo que Tiene acceso Por todos los lados Llamarme difícil Pero realmente Es que Creo que es útil Tener Acceso Por bastantes lados Adiós pollo Vamos a El pollo Es el pollo El que más sufre A ver Ahí yo creo que No Tampoco es tanto camino Por ahí Tampoco creo yo Que haga falta Hacer el tonto Y Y liarse A A construir un camino Ahí tontamente A ver Que tal Esta palmera Porque no veía Mira Nos hemos quedado Un hueco Nos hemos quedado Un huequecito Tenemos Tenemos Todavía Tenemos Cosas Ocultas Sobre Los otros Conceptos Los otros Conceptos No se han Creo que No se han Abierto Este Aquí no se ha Abierto Aquí no se ha Abierto Vale Necesitamos Intentar Ver el tema De la magia Y vamos a ver Que quiere Nuestro Coleguita Por cierto Mira Ya tenemos Ese era El burbo ese Nos lo estaban pidiendo En el museo Y creo que Algunas fórmulas Nos lo pedían También Con que Ya sabemos Que lo da Nos lo da El café Vamos a picar Todo esto Porque aquí Hay burbitos De esas Y ya sabemos Que esos Si son útiles Porque Mira el pimiento Mira el pimiento Míralo Donde estaba Vale Pues tenemos Para hacer El pico Pico de oro Creo yo Porque ya Si tenemos Ya si tenemos Capacidad para eso Creo que si Vamos a mirarlo Ya sabemos Que Aquí podemos Hacer acero Fabrica un acerito Y el pico Vamos a verlo El pico pico No te confundas Vale Necesita acero Y vidrio Con lo cual Hay que esperar Un poquito Pero Probablemente Habrá que Hacerlo Porque Lo quieras o no En aquella zona Es muy complicada De picar Entonces Por A por B Lo habría que hacer Pero vamos a intentar Primero hacer la espada Que creo yo Que sería Lo más correcto Vamos a ver Cuanto oligón De oro Puedo hacer Y a ver Si puedo hacer Con más de acero Es poco acero El que puedo hacer Ahora mismo Pero Si me Y aquí Tela imperial Mozilla enorme Mozilla enorme Que teníamos Que Mozilla enorme Que teníamos Que tener Tela imperial 3 Cuero 6 Y cristal De un tipo Que no tenemos Con lo cual Al final Es un poco Enrevesado Por ahora Hasta que no obedemos Con este cristal No nos podemos Ni siquiera Plantear El hacerlo Vamos a ver Por ahí abajo Como va la cosa Vale Parece que va bien Se ha llenado Todo de porquería Y hay que quitar Un poquito Sigo ganando El tema De matar Al line Me está Siendo Muy 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 Práctico Ahora Desde que tengo Esta nueva habilidad De saqueo Y la verdad Por ahora Muy bien Está todo Muy lleno Estamos creando Muchísimas cosas Ahora podemos Fabricar Más acero Y con más acero Podemos ir Intentando A pillar Esto Que también Necesitaremos Oro aparte Por tanto Necesitamos Seguir picando En busca de oro Aquí estamos En plasme inédito Y no nos queda Otra Que de monadita Nos han dado Ahí A ver si hay Por aquí Oro o no Slime Que también Dan dinerito Ahí Vale Mi inventario Está lleno Bueno Siempre me puedo Comer Algo del inventario No hay Remolasa Por tanto Me puedo comer Algunos cítricos Las flores Las flores Que ahora mismo No las puedo Utilizar Ni las puedo Guardar Acordaros que Por ahí había Una opción De abrir Un armarse Creo Una bóveda O algo así Se llamaba No me acuerdo Vale Aquí había una colección Aquí en gran En forzajero Que te pedía Los burbos De los cartos Bueno Como los burbos De los cartos Ahora mismo No los necesitamos Pues Para allá Bueno Creo que son muchas cosas En un día Pero Ya sabéis Que La ansia Muchas veces Puede con el tema Vamos a ver Si podemos Crear Las paditas Y si queréis Nos quedamos ahí Porque la verdad Es que no quiero Tampoco Uh No quiero tampoco Ser excesivo A ver Cuanto puedo fabricar No me quiero Pasar mucho Pero Ya sabéis Que empezamos A hacer una cosa Empezamos A hacer otra Empezamos A hacer otra Al final Se nos va la olla Y hacemos 500 Bueno Mira lo que hay allí No sabía yo Que pudiese Que te diesen La jarrita Directamente Fuera Pollo Que eres muy pesado ¿Te puedes coger La jarrita? Ah Que quiere Que quiere Ese tipo de insectos Es verdad que Este lo que me pedía Era insectos Pero para insectos Probablemente Haga falta una red Y la red Implique Hacer Tener alguna habilidad Abierta Bueno vamos a ver Las habilidades Hablando del tema De habilidades Vamos a ver Que había una De bóvedas Pero No sé Almacenamiento Desbloquear Desbloquear bóvedas No sé si esta base Es la que me va a ayudar Pero necesito algo Calar a cala corta Desbloquear faro Duplicar la radio de luz En la oscuridad Me hace falta algo Que es donde yo Guardar las cosas Que es una verdadera burrada Ya la material que tengo Cargarnos los airlines Que nos dan dinerito Y ahora son bastante golosos Desde que Se pueden Desde que se pueden Coger Vale Estamos Un poquito Desbordados De material Muy bien Vamos a ver Cómo vamos Para la espada Necesitamos Un poquito Más de acero Y Algo de oro ¿No? Una 10 de oro Vamos bien En realidad Vamos bastante bien Vamos a ver Cómo está este Mundito Que hace tiempo Que no Pues me paso Por aquí Como no tiene camino Pues está Menos Están Más Más Transitado Que los otros Por cierto Ahora me voy a comer Rábano Pollo No te meta Soy un asesino De pollo Te meten En mi camino Que os quitéis Que estoy Cavando Estoy minando Cope Ey ey Que me cargo el puente Otra vez Dissozo online Vale Pero si es que me ataca ¿Qué quiere que haga? Dos de esto Y varias de fruta Mira Tenemos esto quitado Vale Todo lo que Es esto Te da más Más Experiencia Todo lo que Es relacionado Con la agricultura Hay un pollo Se ha metido Y ha recibido Tela Antes de estar Un poquito más De árbol Ya sabemos Que la mayoría De las estructuras Y la mayoría De las cosas Siempre Necesitan Bastante madera Ya bien Sean puentes Ya bien Sean camino De madera Casi todo En general El juego Te pide Muchísima madera Vamos a ver Como va por aquí Los online Vamos a ir Con las palitas Cargándolos Ahí Enplanzando En busca De online Perdido Vamos a ver 660 Muy bien No vamos más Vamos a ver Como estamos De Nos queda Un acero Un acero Y un poquito Más de oro Oro No se yo Si poder Ir construyendo Y acero Me imagino Que uno Por lo menos Puedo construir No No puedo todavía Necesitar el lingotito Este de oro A ver Acer Necesito Carbón Carbón necesito Pues nada Creamos un poquito Yo creí que con el Que estaba minando Era bastante Pero Por lo que se ve No Por lo que se ve Me he quedado Un poco corto Muy bien Hay que ver Ahora da un montón Más de Madera Que antes Hay veces Que En ciertas ocasiones Te da un montón De madera Muy bien Perfecto Vamos a ver Si podemos Ahora hacer Algo a dos Cero Necesitábamos Uno Vamos a dejarlo Ahí Creo que Me hará falta Algo más de oro Como me pide carbón También vamos a Ahí sacando De todas maneras Si ya veo Que el carbón Es necesario Hay una habilidad Que cada piedra Que rompa Te da carbón Por tanto Una buena habilidad Para usar Y quitarnos El problema Listo He utilizado Los rabanitos Para ir gastándolo Ya que no tengo En que gastarlo Muy bien Vamos a ver Como va esto Vamos a comprobar Como va Bueno Pues tenemos Nos falta Unos lingotitos De oro Lo cual Puede que Incluso Los lleven Lo hartos Quizás Míralo Los lleven Lo hartos Vamos a ir Dejando que se fabrique Vamos a ir Echando un vistacito Y nos vamos Cargando un slime Algún slime Que veamos por ahí Cogiendo algo de oro Esa es nuestra Cosa Imprescindible Uh Pues ¿Cómo no me cargo Un molino? Yo tan bruto Como siempre Vale El slime Con la espada Mejor Así Vale Por aquí No veo nada Voy a daros cuenta Lo rápido Que se puede hacer Una inspección visual Cuando antes Era cortado La misma vida Podemos hacer Una inspección Sencillita Perfecto ¿Dónde están las sombras? Aquí No me dejan Tocar las sombras De lado Está costando La misma vida Ahí Listo Bueno Yo creo que ya Deberíamos de tener Para hacer La espada Habíamos dicho Que nos íbamos A parar ahí Ya que No tenemos suficiente dinero Para comprar otra isla Y hemos ido Gestionando Un poco Hemos cambiado De forma Nuestros Personajillos Le hemos dado Esta forma De pescadito Dragón Hostia ¿Esto qué es? Esto lo hace El espacio Hostia Y yo Peleándome Con los Obisos De mala manera Cuando el espacio Te hace un zarto Anda Anda Que yo también Tengo delito Vamos a Meter el pescadito Ahí Que siempre nos hace Falta algo Para comer Bueno Vamos a intentarlo Otra vez Tenemos el pico Que no podemos hacerlo Ya habíamos dicho Que no tenemos Suficiente material Pero Este Concretamente Podemos hacer Nuestra primera espada Nuestra primera espada Dorada La estamos creando Una vez que se cree Terminamos un poco El capítulo Para ir cerrando Un poco El tema Vamos a ver Cómo va la cosa Aquí los Slimes Siguen Soltando Cositas Muy bien Vale Esto Ya esto Me está empezando A importunar Porque me gusta Ir por el camino El resto Y no Y no No tener que hacer Ahí Cosas raras Aquí Lo podríamos unir Con la parte de arriba Podríamos Hacer esto Construir Agrícola Fuente Y crear Un doble Puente Aquí Porque me Fatidia Mucho No tener Accesos Desde un Punto A otro Haría falta Poner el camino Pero ya hay Un briso Por ahí Ya hay Un briso Por ahí No sé Donde Pero hay Un briso Pimiento Hay pimientitos Por aquí Un burbito Que no sé Si mi inventario Lo aguantará Y este Que no sé Que es lo que me pedía Este nos pide algo Es peligroso Ir solo Toma esto Una cagada Venga ya Dime que no me has dado Una cagada Porque me voy a cagar Pero en otra cosa Voy a darle algo Dejando Un poquito De comida Ahí Creo que me ha dado Una cagada Te lo juro Que me Creo que me ha dado Eso Pues esto Muy bromista El hijo de su madre Mi pájaro Me cuenta Sobre la existencia De huevos dorados En todos mis años Nunca he visto tal cosa Me encantaría Poder ver uno Si tan solo Alguien joven Y asombroso Pudiera encontrar uno Bien Te están pidiendo Un huevillo dorado Un huevillo Que cuesta Un huevillo Encontrarlo Bueno Nuestra espada dorada Vale Inflige 100% Más de daño Oh Esto está muy bien Y los enemigos derrotados Proven monedas Al final De todas maneras Lo de proveer monedas Llega automático Por cierto Por ahí Tiene que estar dicho Porque si sonaba antes Tiene que estar en algún lado A ver No suena ahora Míralo 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 Coleguita Te tengo bugueadito Te doy con el arquito Ya Vale Debíamos de haberle dado Con la espada Porque Al fin y al cabo Si la espada no da más Mejor dale con la espada Eso es Bueno Pero eso se aprende Por las malas Como se suele decir Bueno Para el próximo día Míralo Tenemos una nueva espada Que esta espada Se hace con qué Un montón de flores Una hierba mora Que esta no la hemos visto todavía Y la pedía por ahí Me parece El museo Y la banda Que también la pedía El museo La pala acuática Que no sé para qué sirve Pero Si la podemos construir Que narices La tenemos Y la dejamos La dejamos Puerta Dije que íbamos Cerrar el episodio Con lo otro Pero Ya que tenemos Posibilidad de crear La palita acuática Vamos a crearla Fábrica 3 Fábrica 5 Y no hago la rima Muy bien Vale 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 Me encanta Uy Me he liberado De rayos Por un centímetro Vamos Bueno Tenemos La espada No la ha cogido La espada No la pala Ahora Pala acuática Área de excavación Aumentada O sea En vez de Cavar un huequecito Cavaría varios Muy bien Muy bien Vamos a comprobarlo De todas maneras Vamos a hacer Una comprobación Aquí en plena Mira, mira Cuatro espacios En un segundo Se crearía Un campito Mira que bien Está muy bien Vale Perfecto Pues una buena forma De saber Como De tener sembrado Cosas Y de una manera Muy rápida Casi casi Se podría despejar Una isla Para Para hacer este tipo De cosas Pero bueno Esto se nos apaga 5 segundos Bueno Pues la próxima Vez Cogeré De todas maneras E intentaré Buscar más madera Para seguir haciendo Un poco El camino Más fácil Porque la verdad Es que por ahora Lo veo un poquillo Complicado Y está Sigue estando Súper complicado A pesar de que Eso Mucha mejora En el camino Pero por A por B No deja de Crecer cosas Por todos lados Y claro Pues me molesta Me molesta La andar Digamos Cuando estamos Haciendo una inspección Visual Me molesta Un poquito Mira De dosis Que eres Ahí Que es lo que Está saliendo Que suena tanto Bueno Vamos a mirar Si ya tenemos Eso Todo Yo creo que Está bien Eh Eh Amigo cerdito Doscientos Pero eres carne Carne con cuero No que te quede en cuero Sino carne con cuero Vamos a ver Vale Perfecto Está muy bien Creo que lo próximo Esencial que yo veo Que hagamos Es el tema Del piquito caliente El piquito caliente Creo yo que va a ser Una cosa Interesante Porque arena Vidrio No me falta Vidrio puedo yo Coger y meter Todo el que me dé la gana Por tanto Hacer doce unidades De vidrio Ah no Pues no tengo tanto Para hacer vidrio Hace falta bastante Ah pero lo que me faltará Quizás carbón Porque creo que arena Tengo suficiente Podríamos Ahí Poner bastante Carboncito Hacer carbón Ahí Y Y eso En principio El pico lo vamos a hacer Espero que no me Que no me dé Un leñazo El rayo Porque el rayo No para de De ir para arriba Para abajo Dándome morcillas Y en cualquier momento Me puede Me puede hacer De la coche Dándome un leñazo Espero que no me mate A la primera Pero bueno Esta isla Ya veremos Que narices Esa del huevo dorado Y creo que por lo demás Ya Ya solamente Sería cuestión De Esperar A ver Que es lo que va pasando Subiendo de nivel Y a ver Que es lo que podemos Ir comprando Otro de mis objetivos En principio Es crear una economía Para bien o para mal No tengo ni idea De por donde Tira el asunto Pero Es que hay cosas Que necesitamos Hacer muy urgentemente Por ejemplo Lo de como bajar esto Para que nadie Cese eso No se si Si al final Darle los mil de oro Al hada Antes de comprar Una nueva isla No se si sería Más práctico Eso que lo otro Pero yo creo Que la isla Nos aportaría Más cosita ¿No? Pero Esto puede ser Algo bueno No lo se A lo mejor Una porquería Y nos llevamos Una sorpresa Al bajar Los capiteles Esto Y Y en vez de Bajarlo Yo que se No se Cual es la combinación Pero Mira Ahí hay uno Bajado Pero Que a lo mejor Al hacer la combinación Pues Da la casualidad Ah vaya Daros cuenta Que la combinación No es nada fácil De hacer Entonces Aunque tú la intentes No te va a salir Aleatoriamente Es muy difícil Que te salga Hay una probabilidad Muy baja De que te salga Y claro Con esa probabilidad Pues la verdad Es que te rompe Un poco La línea De De hacerlo a mano La creo Y sigo diciendo Que puede tener Algo que ver Esta hada De aquí abajo Que le den Los cien Los mil Perdón Y El soborno Sirva para que te dé La clave Pero No se me ocurre Otra brillante idea Para Para este tema A ver Pues lo demás Yo creo que ya estaría Más o menos El capítulo hecho Vamos a picar Esto un poquito Recogemos Lo que haya dado Los hornos Y Nos despedimos Vamos a ver Ahí Vale Ha cogido Lo de los hornos Y ya lo tenemos Lo tenemos Ya Aparte de lo que es El pico caliente ¿Ve? Va subiendo Y parte de lo del pico caliente Con el tema del vídeo Lo podemos ya tener Haciendo Bueno Vamos a meternos aquí Y ya me despido Y Creo que no Podré meter aquí Nada más Porque ahora mismo No tengo Así Tengo dos curvitos Pero Estas plantitas Por ejemplo Todavía no han aparecido Por tanto No puedo meterla Y en agricultura No sé si el pimiento Si el jalapeño Este Si el jalapeño Si me pide Vamos a meterlo aquí Como ya sabemos Donde encontrarlo No hay problema ninguno Lo que no tenemos La calabaza No sé si la calabaza A lo mejor Es una isla De las que todavía No hemos comprado Y el huevo de oro No tengo ni idea De por donde es Ojo Si es que coge Pintarlo Porque no tengo ni idea De por donde tirar Por lo demás Creo yo que Estamos Bastante bien Porque la construcción No sé exactamente Que es lo que pedía Pedía Este material Que sigo diciendo Que no tengo ni idea De lo que es Pero probablemente Haga falta Abrir alguna 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 cosita más Porque Alguna habilidad más Bueno Pues ya Lo único que tengo que decir Es lo de siempre Es like Comentar Compartir por redes sociales Amigos que le puedan Gustar hacer Y la verdad Es que hemos descubierto Hoy muchas cositas No hemos entretenido Mucho Pero hemos descubierto Muchas cositas Sobre todo Una cosa bastante suela Es el tema De que te puedas Colocar Un aspecto Y que te lo puedas Intercambiar Porque hay más aspectos Ahí abajo En donde estaba El druida El druida Que te pedía Los insectos Por cierto Y La puertecita Te permitía Cambiar este aspecto Y aparte Que hemos hecho Las palitas de oro Las palitas Que te permite Minar cuatro espacios Hemos descubierto Que ya podemos Luchar contra el viso Directamente Aparte El espacio Que da las porteretas Estas Que no lo sabía La verdad Ni siquiera Es que no me leo Las instituciones Es que muchas veces Me paso esas cosas Al no leerte Pues te das cuenta Que te falta algo Bueno pues ya Si no estáis suscritos A estas alturas Pues lo único que queda Es suscribiros Y activar la campanita Venga Nos vemos en el próximo gameplay Chao Chao Chao